Música Hola y como se encuentran amigos y amigas Hoy nos vinimos a la calle 8 aquí en Miami Y este es el festival latino más grande de todo el mundo Donde vemos gente de todo, todo Latinoamérica La fiesta, las comidas, el ambiente es simplemente extraordinario Disfruten con nosotros aquí en la pequeña Habana Música ¿Qué te parece el festival de la calle 8? Pues la verdad que es bastante espectacular aquí Tantas generaciones juntas, todo, mucha diversión, mucho alcohol Vamos, fantástico, cosa que en España no tenemos para nada Me ha encantado la verdad ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Uy, el alcohol por la calle, las mujeres, todo ¿Alguna recomendación para tus amigos españoles? Que todo el mundo debería venir a Miami a vivir esta experiencia como yo Que salgan de España y salgan fuera de los sofás Que allí no hay nada que hacer ahora mismo Música ¿Qué te parece este festival? Me encanta porque es una cultura de todos los latinos que están aquí Esto no es solo cubanos, son nicaragüenses, salpaderoneses, sudereños Es todo latino, estamos aquí para gozar y tal que estamos libres en nuestro país Y eso es lo que vale Música Música Oye, una vaina bacalísima Música Que nos hayan disfrutado mucho desde la calle 8 Aquí en el festival más famoso de todo el mundo Y pues a seguir bailando y comiendo aquí en la pequeña Habana en Miami Desde Miami les informó Carlos Blanco Música 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 ¡Gracias!